Por tu amor perdí el camino, no encuentro el camino Colgada de tus besos vivo, soy un suspiro Te he llorado a un mar de lágrimas y a mi corazón le falta la mitad Por tu amor perdí el camino, no encuentro el camino Yo te amo a ti, solo a ti Oh, te amo a ti, solo a ti Aunque me lastimes, en mis sueños vives Las estrellas brillan cuando me sonríes Aún te amo a ti, siempre serás así Yo sé que debería odiarte y no sé odiarte Me dueles más y más, te necesito Esto está escrito Tus mentiras me hacen mucho mal, pero siento tanto que te quiero igual Yo sé que debería odiarte y no sé odiarte Yo te amo a ti, solo a ti Oh, te amo a ti, solo a ti Aunque me lastimes, en mis sueños vives Las estrellas brillan cuando me sonríes Aún te amo a ti, siempre serás así Estamos en mis sueños vives Estamos enredados, eternamente atados Como enfrentar el mundo separados Yo te amo a ti, solo a ti Oh, te amo a ti, solo a ti Yo te amo a ti, solo a ti Solo a ti Oh, te amo a ti, solo a ti Solo a ti Solo a ti Solo a ti Yo te amo a ti Solo a ti Yo te amo a ti Gracias por ver el video